Fue el paso de la dictadura a la democracia. Fue el proceso de cambio que hubo desde la dictadura de Franco hasta la democracia. La parte que hubo después del franquismo. Sí, el periodo... sé que fue un periodo, pero no sé ahora. No sé, ahora mismo no. Pues se acabó la guerra civil y comenzó la democracia. Y bueno, un cambio importante para España. La transición fue una falsedad. Fue como una dictadura encubierta, en la que el rey provocó un golpe de Estado, amañado por él, para mantenerse firme frente a Tejero y ganarse la confianza de la población. ¿Qué transición? Murió Franco y se instaló la democracia en España. Todos los partidos se pusieron un poco de acuerdo para crear la democracia, o sea, la Constitución. Sí, el expresidente del gobierno. Más o menos. ¿Vosotros sabéis? Hombre, claro, el que fue presidente del gobierno. El que gobernaba durante la transición en España. Eh, eh, no, me acabas de pillar así poco imprevisto. No. Sonar me suena, pero no sé quién es. Fue el presidente de la transición de UCD. Es un escritor, algo así. Fue el primer presidente de la transición. Eh, tengo una ligera idea. Adolfo Suárez era el presidente de la UCD. ¿Puedo que el primer presidente de la democracia? Eh, sí, presidente del PSOE, ¿no? No sé cuál es el presidente del PTO, ¿no? Gracias.